Progreso Un incendio en la sucursal de Pollos Asados movilizó esta tarde a bomberos de la Secretaría de Seguridad Pública y a policías municipales en la calle 78 entre 25 y 27 en el centro de Puerto El siniestro ocurrió en el negocio Pollo Dorado precisamente en el área donde se cocinan los alimentos cuando al parecer por un descuido el carbón agarró fuego de más e incendió la campana extractora La encargada del negocio, Isabel Briseño Casanova señaló que el fuego agarró fuerza y temían que alcanzara el tanque estacionario que está en el techo del establecimiento La señora Isabel Briseño fue atendida por paramédicos de la Cruz Roja quienes reportaron que no sufrió intoxicación y que todo quedó en un gran susto La pollería no tenía extinguidores a mano por suerte el comandante de la policía turística William Cervantes Romero fue el primero en llegar en apoyo y rápidamente corrió a la sucursal del Niplito y a la de Super Willys en donde pidió prestado a los extinguidores para sofocar el fuego en Pollo Dorado Al poco rato llegaron bomberos de la Secretaría de Seguridad Pública que terminaron de controlar el siniestro el cual fue observado por decenas de curiosos Imágenes de Oscar Pérez y edición de Miguel Duarte Progreso No, no, no.